Ya entendí por qué mejor pocos amigos Y por qué el dinero no es pa' todo el mundo No te confundas si se ríen contigo Son los que te quieren ver caer en lo más profundo Yo siempre rondo el área Por eso es que yo cargo la regla mentaria Por si a veces varía la vida contraria Por si mañana la muerte amanece con rabia Aquí somos puros soldados y morimos en la raya Y al que hay que darle ya, ya le damos ya, ya Cuando alguien te la firma la mente no falla Y la mente más peligrosa que una metralla, ya Me mandaron una foto si él fue el que lo hizo No te ha visto no, patrón, entonces déjalo en el piso Por nombre la lealte es un deber, un compromiso Y por perra ese chip hay que dejarlo sin servicio La traición es un vicio, yo que no soy sumiso Lo mando con el diablo, con Dios pa'l paraíso La traición trae muerte y la muerte es trupicio Que parezca un suicidio aviéntalo de un edificio Esto es kill, la insectería papi entiéndelo Jeremia 17, 5 flow cancer, pero mándalo en un bollo y desaparezcanlo Su gata estaba en celo y ella misma lo entregó Y entendí por qué mejor pocos amigos y por qué el dinero no es pa' todo el mundo No te confundas si se ríen contigo Son los que te quieren ver caer en lo más profundo Yo siempre rondo el área, por eso es que yo cargo la reglamentaria Por si a veces paría la vía contraria Por si mañana la muerte amanece con rabia Aquí somos puros soldados y morimos en la raya Y al que hay que dale ya, ya le damos ya, ya Cuando alguien te la firma la mente no falla Y la mente más peligrosa que una metralla, ya Amigos que tomaron decisiones Lo llevo en mi corazón, no lo menciono en mis canciones Mundo alterno John Wick, lo contrato a las misiones Demonios y jerarquías con todas sus rebeliones Amigos que están firmes, amigos que se viraron Amigos que cayeron y nunca lo abandonamos Amigos que se fueron y su muerte no fue en vano Más silencio, más presión, aquí no nos encaquillamos Acuérdate que el tonto anda con las tontas y es tanta Las ganas de tirarte son tantas El código del silencio ya te tiene viendo fantasmas Acuérdate que el tonto anda con las tontas y es tanta Las ganas de tirarte son tantas Se pudra si tú estás podrido, eso va ¿Qué es lo que es? Hace rato que no me tiras junto en mitad de estas locas Bien calor Hace rato que no me tiras junto en mitad de estas locas Hace rato que no me tiras junto en mitad de estas locas